Por favor, Paolita, Sicha, señoras y señores A este escenario hoy día, celebrando Este segundo aniversario De la promotora De espectáculos de Ucepe Que sí cumple A ver el aplauso para Paolita A ver el aplauso de todas las chicas A ver, ¿qué pasó con las chicas? ¿Dónde están las chicas? El aplauso para Paolita A ver, ¿dónde está esa gente? La gente de Cajabamba La gente de Cajabarca La gente de Guamachuquina La gente de Santiago de Chucos La gente de... Paola Sicha A bailar todo el mundo Sacar su pareja Así celebramos El segundo aniversario De la promotora De espectáculos de Ucepe Ahí está Hoy confirmaciones ¡Valeza! 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 Chicas, todas las chicas ¡Eso! ¡A ver, caballeros! Nuestra promesa Nuestro juramento Quiero que nunca nos vaya a fallar ¡Valeza! Chiquito, chiquito ¡Que bonito! ¡Que bonito! Vamos, Jopalos Sabena Este requinto electrónico ¡Vamos, Trujillo! ¡Que bonito! ¡Vamos, señora Partido! ¡Eso! ¡Filmaciones, baileza! ¡Vamos, Paola! ¡Se bailecito! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! Estás llorando, estás sufriendo Verme ahora con otro dueño ¡Ahora! Regresar conmigo aquí es ahora Ya es muy tarde tu arrepentimiento ¡Oye, corazón, sí! No sabía cuánto te amaba Pero ingrato me has traicionado De mi cariño no te volaste Si no te importaba mi sentimiento ¡Eso! ¡Feliz aniversario! Olvidar tu cariño ¡Feliz aniversario! Volveré contigo Ya no hay amor Es imposible Volver a amarte Porque ya tengo otro amor ¡Ahora! ¡Sí! Goza la vida Goza la vida Toda la vida Así mi vida ¡Vamos, sueño! ¡Oye, Dios mío, goza la vida! ¡Que se requite el electrónico! ¡Dale, dale! ¡Vamos, se baile! ¡Cómo está bailando la gente! ¡Cómo está bailando! ¡Esas chicas! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Buena, chicas! ¡Buena! ¡Así, así! ¡Ahora los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Las manos arriba! ¡Todo! ¡Así, así! ¡Tomando cervecina! ¡Eso! Este dolor me está consumiendo Al perderte a ti, amor ¡Eso! Este dolor me está consumiendo Al perderte a ti, amor Porque te quise de corazón Estoy sufriendo mi decepción ¡Ahora, corazóncito! Porque te quise de corazón Estoy sufriendo mi decepción ¡Has lastimado mi pobre alma Y has jugado con mi amor ¡Has lastimado mi pobre alma Y has jugado con mi amor! Con tus mentiras y tu traición Aunque en la vida serás feliz Con tus mentiras y tu traición Aunque en la vida serás feliz ¡Vamos ahora! ¡Eso! ¡Alcilla de braz! ¡Oye, Ramal Polano! ¡Vamos con esa cervecita! ¡Viva Polano! Poco a poquito se va a quitar Todo es el mejor de mi corazón Poco a poquito se va a quitar Todo es el mejor de mi corazón Es imposible volver a amarte Porque has jugado con mi amor Es imposible volver a amarte Porque has jugado con mi amor ¡Eso, Paola! Si yo te quise ahora no De mi mente ya te borré De mi cariño, de mi amor Solo recuerdos te quedarán ¡Hey! Si yo te quise ahora no De mi mente ya te borré De mi cariño, de mi amor Solo recuerdos te quedarán ¡Así, así, así! ¡Se bailecito, se bailecito, se bailecito! ¡Vamos, Paola! ¡Sí, chau! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Así, así, ahí, 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 ahí ¡Esa vueltecita! ¿Cómo está bailando la gente? ¿Cómo está bailando? ¡Palmas, palmas, 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 palmas!